Vamos a ver qué nos depara el movimiento de Indra en la sesión de este miércoles que se confesa ante el mercado y lo hace justo en plena zona soporte en el nivel de los 6,55, 6,60 euros coincidiendo con los mínimos anuales y con los mínimos de 2019. Esto quiere decir que si finalmente este soporte se perfora con claridad, el título podría buscar de forma relativamente rápida el origen del último gran impulso alcista, es decir, los mínimos que marcó en 2012 en la zona de los aproximadamente 5,70 euros. Pero sí que es cierto que si hay que intentarlo por el lado largo o alcista en este título, debería ser justo ahora, en plena zona soporte y con esto por debajo de los mínimos de 2019.